¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Jalo! Ok, sigue por acá. Bastante lejos, eh ¿Pero qué? ¿Algo me atacó? WTF En un minuto veinte segundos No creo lograrlo Me siento, sellito Válvula, buscando válvula, ok Saca los sentidos aráctidos Están aquí adentro Abajo estará No se ve una mierda, wey Joder, joder Vamos a seleccionar la linterna No, ya la pasé, wey Ahí está Por acá ¿Será esto? Espero que sea esto Venga Ahora yo me ahogo Ah, qué chingo de este viejito, eh Chido tu desmadre No, se va a fundir esto Ok Ya le hicimos A ver, aquí parece A ver Nada Buena Ahí está Ali La tengo Pero el lugar ya estaba inundado ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar? Sí Ahora solo debería ser cuestión de tiempo ¿Todo bien? Mejor que bien Creo que acabas de salvar nuestros pellejos Vuelve a la granja Le diré a Yasir ¿Qué eres de fiar? Ya sabes A pesar de ser un desconocido Bueno, supuestamente nuestra misión era esa Ganar un poco de credibilidad Con el pueblito chungo ese Vamos con el jazir de nuevo Creo que es aquí, eh Sí, es aquí ¿Cuál milagro, güey? Si fui yo el que se fue a romper la madre ¡Québlemo! ¿Dónde es con el jazir? Ah, acá está el jazir No puedes comprender lo que has hecho por nosotros Nuestros pozos llevan un mes contaminados Y la gente no paraba de enfermar Puede que me equivocara contigo, desconocido Entonces, ¿podría responderme ahora la pregunta sobre esa medicina? Sígueme, por favor ¡Ya tenemos agua! Hasir, en Harran nos estamos quedando sin anticina Busco cualquier cosa que pueda salvar a mis amigos Si tiene algo, lo que sea Sí, desconocido Tenemos nuestra fe y las oraciones a la madre ¿Fe? No quiero ser irrespetuoso, pero... ¿Me está diciendo que las oraciones impiden que todos se transformen? Ese es precisamente tu problema La falta de fe Igual que el de los otros forasteros Nosotros creemos en la madre Ella nos protege No necesitamos antacina o como se llame Sí, sí, bueno... ¿Podría hablar con la madre? Ella es sagrada Solo habla con los llamados sin rostro Pero quizá... Quizá podrías hacer que se fijaran en ti Si hace suficientes cosas por nuestra comunidad A estas alturas haré lo que sea ¿A qué tipo de cosas se refiere? ¿Qué hace falta hacer por aquí? ¿Hablas en serio? De acuerdo Yo me ocupo de esta granja Y mi amigo Vilal protegerá la gasolinera cercana al pueblo Mira a tu alrededor Y encontrarás un sinfín de cosas que hacer Nivel de confianza El único modo de descubrir los secretos de los hijos del sol Es ganándose la confianza de los sin rostro Ok, aquí hay más confianza Más muestra de confianza aún Nuevo nivel de confianza Bueno Pues son misiones secundarias me imagino Pero bueno, eso pues... A menos que el juego me lo exija Para seguir avanzando en la historia principal Pues lo estaré haciendo Pero por lo mientras yo creo que no A ver, dice El mecánico, reúnete con Vilal en la gasolinería Ok, vamos con este güey Vamos por el carrito Te salto, chamaco Pronto cierro la tienda Una gasolinería Una gasolinería A ver, creo que aquí podemos Vientos... Uy, güey Te vi, bitch A ver ¿Cómo le meto gasoliner a esto? Ahí está Tiene un poco más de gas A ver, hay que buscar a este tipo A ver si lo puedo llenar bien mejor Ya para la mierda, ¿no? Ya, chingados Busco tanto ¿Para qué? ¿Qué fue eso? A la mierda ¿Esto qué es? Un poco de money A ver si puedo saquear algunas piezas de carros Componentes Parecidos por el campo Si mira, tornillos Esos son muy buenos para hacerle upgrades A esta pinche Porquería de carro que tengo A ver, ¿qué más? Tornillito Aquí también debe tener, ¿no? Creo que ya por lo menos puedo hacerle Mi primer upgrade a esto Vamos a mejorarlo ¿Dónde era? Es aquí, ¿no? O era No me acuerdo Debería ser en diseños Acá están ¿Cuál estará bien? Creo que puedo comprar la que quiera Solicita solo tres tornillos Ay, güey, puedo hacer esto con tres tornillos Frenos Motor Pieza de turbo ¿Puedo hacer turbo? Eso vendría de lujo, ¿eh? Ok Necesito más tornillos para esto Pero no sé si queda en nivel 1 ¿No? What the fuck Tienes que estar de broma Bueno Vamos a buscar a este tipo El mecánico Debe estar aquí adentro A ver Vamos a cortarle los tornillos a esto ¡Qué huele, güey! ¿Cómo andan? A ver ¿Con quién tengo que hablar aquí? Es el patrón Un saso La basura Podría encontrar cosas Este juego es de mucho andar Viendo que te puedes llevar Y que no Debo tener esta jetón ¿Quién es el jefe aquí? A ver que hay algo Recompensas ¿Esto qué hice, güey? Diarias Alrededor del mundo Corre por los barrios bajos Normales No sé No sé, güey ¿Qué estoy haciendo? Creo que son como misiones opcionales ¿No? Que acepté a lo estúpido Por cierto Bueno He notado que no puedo dormir En las camas Prácticamente tuve que pasar la noche Porque si me lando en la noche Entre los campos Aparecen unos zombies Bastante fuertes Entonces no me conviene ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde está este imbécil? No lo encuentro No está cagando A menos que A ver que hay una puerta más Disculpe ¿Es usted el dueño? No, no, no Eh, eh, Nuri Tranquilo, hombre Ya está Soy Bilal Ese es Nuri Mi hermano Kyle, ¿qué? Un placer Oh, perdona ¿Qué puedo hacer por ti, Kyle? Bueno, me han dicho que los habitantes Necesitan un poco de ayuda Ah, sí Hasir me dijo que vendrías Me han hablado de ti Verás Yo solo quiero ayudar a la gente de la ciudad Eh, ayudar a los infectados No hace falta que me lo expliques Lo entiendo A mi hermano le mordieron hace dos meses ¿Dos meses? Pero no se ha transformado Yo tampoco podía creerlo Pero ahí está Funcionando a pleno rendimiento No como esta ruina Echa un vistazo a ese panel de ahí Hasir no exagera Necesitamos mucha ayuda Qué envidia me da tu coche Es el primero en funcionamiento Que veo mucho tiempo Te diré lo que haremos Si lo traes de vuelta Y me dejas mirar dentro De vez en cuando Lo pondré a punto Y puede que lo mejore Si lo que quieres es ayudar A largo plazo Cuídalo bien No se me da bien la mecánica Pues haces bien en hablar conmigo Esto es lo que vas a hacer Está lejos Pero me juego la mano izquierda Que merece la pena Hay un camión de silas Abandonado en la autopista Ve a echar un vistazo Si encuentras alguna pieza útil Tráemela Así Pues bueno pues Siguiente misión Forastero en tierra extraña Ayuda a los lugareños Para que los sin rostro Se fijen en ti Ok A ver, mira que hay una tienda arriba Bueno, a ver Vamos a ver si este güey Tiene tornillos Algo por el estilo Duelista Bueno Eh, forastero Ven aquí lo más rápido que puedas Por favor Es importante ¿Quién dijo eso? Hazir Vuelve con Hazir Ok Pues decidanse A chingados deje mi vehículo Hasta acá Eres el tipo de estudiante Que supera a su maestro Kyle Muchos de nosotros Nos sacrificaríamos Tanto como tú has hecho Y por ello Te damos las gracias A un lado Sabemos que hiciste Todo lo que pudiste Para devolver El agua corriente Pero nuestra gente Enfermó más Cuando volvió Tienes que verlo Uy, que la chingada Pero resulta Están enfermos todos de nuevo La mierda Bueno La madre te bendecirá Por lo que estás haciendo Hermano Has arriesgado tu vida Por el bien de la gente Y te has ganado el derecho A llamarte Sin rostro Ahora espera Una señal Entonces qué ¿Se supone que ya me aceptaron O qué show? Ok Vamos con el jazir De vuelta Hay que aprovechar Que aún hay sol Hola amigo Ya sé que alguien Me había hablado ¿Estás jazir? Loquillo Habla con los sin rostro Ah mira What the fuck Sin rostro Finche monomamón A ver Ah, tú eres Uno de los sin rostro ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? Pues no Pero si deseas unirte a nosotros Vas por la senda correcta Ten paciencia ¿Cómo te llamas? Kyle Crane Tienes un largo camino por delante Kyle Crane No te apartes de él Y que esto te ayude en tu lucha Es todo cuanto tenemos que decirte Por el momento Puedes irte ahora Recién llegado Bueno, entonces tenemos que ayudar a los lugareños ¿No? Ok ¿Por quién comenzamos? Pues yo creo que Con el jefazo ¿No? Vamos a ayudarlo Uy, no me quiere hablar Por alguna razón Hasir ¿Quién ha dibujado esto? Ah, no tiene importancia El niño no para de dibujarlos Y yo de tirarlos ¿Pero de qué va la cosa? Es algo que el niño no ha superado A la madre le salió trabajo en Harran Antes del brote Y lo dejó con los abuelos Supongo que iba a mandarle un regalo Pero ya sabes qué pasó No importa Tíralo Un paquete A ver, podemos aceptarlo ¿Así que el niño lleva todo este tiempo Esperando su regalo? Pobrecilla Es triste, lo sé Pero cuanto antes aprenda a estar triste Mejor Ok, pues vamos a ayudarlo Comprichosos Bueno, Wanda No estoy seguro Si veo que las misiones son Son bastante relevantes Las pondré en YouTube De lo contrario Yo creo que me las voy a saltar Tú nos ayudas Pero no confiamos de todo En tus intenciones Comprendemos que quizá resulte difícil Alabar a la madre Sin haber presenciado ninguna señal No tengo nada que ocultar Mis intenciones son puras Deberito ayudar Ve al lago conocido como el Ojo del Sol Bóstrate ante la madre Y recibirás su bendición Te invitamos a que te reúnas con nosotros Kyle Oh no Acabo de echar una misión Encima Y la del niño la mandé a la chingada Ok, vamos a ver Que estoy haciendo Misiones Pues vamos a seguir con esta Y obviamente Bueno, ya no me dejó terminar Este cabrón Habla cada rato Y pues bueno Les iba a decir que Si veo que no son muy relevantes Estas misiones Pues las voy a saltar Y únicamente pondré Misiones principales Porque Si no voy a ser muy largo Todo este show Bueno pues Después de un rato De deambular aquí Nos llamó un tal Acólico El cual Creo que va a ser una especie De secta O no sé Una mamada No lo entiendo bien Pero el chiste Es que Nos vamos a unir A estos cabrones Ya para que ahora si Nos acepten bien A ver Venga, venga Estoy rápido Vámonos de aquí Estamos bastante cerca Pero al cabrón Se le ocurre hablarme Justo cuando Pues cuando ya estoy Muy lejos ¿No? Estaba a punto de pasar Una misión secundaria De repente me abre el wey Y resulta que Las misiones principales Me las dan cuando quieren Y pues creo que No me vendría mal Un poco de gasolina Bueno, vamos a subirnos Al Vehículo este Bugay Quien sabe como le llaman Se oyen bastante zombies ¿Eh? Pero supuestamente Ya no queda Bastante lejos esto No, súbete, súbete Supuestamente Le he hecho un par De mejoras A esta madre La verdad es que No las noto mucho O no me digas Que hasta aquí Llega esto ¿Y cómo quieren Que suba, wey? Me imagino que Está hasta arriba, ¿no? Tiene que estar De broma Mierda Mierda ¿Cómo le haré? Le arranque Escale Aquí a lo pinche Yo creo que sí ¿Eh? Malditos locos Bueno Lo hace un poco Más ameno Espero que estos weyes Por lo menos Tengan un lugar Para dejarme dormir Porque Para estar pasando Las noches Así A que pase el tiempo Está bastante culero No sé si voy bien Honestamente Pero es el único Camino que hay A ver Pinche secta El ojo del sol Ya debe estar cerca Dice He probado a jugar En dificultad Pero ya no Están pendejos Y con pedos Puedo así Bueno Creo que ya llegué Banda Este es el ojo del sol Ay wey Este se ve como chinito Todo este pedo Ahora vamos a tocarles A ver quién abre ¿Qué diablos te han hecho? Me han mostrado Me han mostrado Lo equivocado que estaba Me han abierto los ojos A la verdad A la luz Y luego dicen Que la fe mueve montañas Madre bendecida por el sol Madre bendecida por el sol Te adoramos Madre bendecida por el sol Te adoramos Madre abrazada por el viento Confiamos en ti Madre radiante de gracia Ven a nosotros Madre radiante de gracia Ven a nosotros Madre bendecida por el sol La madre bendecida por el sol Hijos del sol Acepten el regalo de la madre Y sean fieles a su camino La madre bendecida por el sol ¿Qué es esto? La madre es que es vida La madre es que no se romperá La madre es que es vida La madre es que es vida ¡Mierda! Permanece fiel al camino Foraster Pues acabas de embarcarte en él Kai ¿Qué me está pasando? Escúchame Kai Acéptame Esto no puede estar pasando No puede Tu destino y el mío están entrelazados Esto no puede estar pasando No puede Cré en mí, Kai Como yo creo en ti ¿Quién eres?